Mi amor, bueno, esto se va a poner interesante mi gente, dale Ale, ingresa con confianza mi amor ¿Qué tal mi casa? Linda ¿Te parece linda? Sí ¿Y sabes qué es lo mejor? Que estamos solos los dos ¿Estás solos? Sí, mi amor, entonces vos dirás si empezamos eso allá, cocinamos algo y te pongo a cantar un ratico Bueno ¿Sí te lo envíes? Sí Bueno, entonces yo me imagino que tú eres buena cantando, ¿verdad? Sí Sí Bueno, entonces ven y canta acá, ven Ok, viene una estudiante y me sirve Hola, ¿cómo estás mi vida? Hola, buenos días Disculpa, ¿te puedes detener un momento? Ay, pero rapidito porque voy tarde Sí, ¿vá hacia dónde vas? Va para clase Ay, ya veo, ya veo, te ves súper hermosa Oye, ven acá Pareces de esas de... como rebelde Gracias Mi amor, ven acá, yo ahorita tengo un reto Sí, es lo que tengo aquí en mis manos Un iPhone ¿Te gusta? Sí, está lindo Está lindo, ¿verdad? Bueno, mi amor, este iPhone está bañado en oro Y puede ser tuyo el día de hoy ¿Y qué tengo que hacer? Es súper, súper fácil Voy a poner a prueba tu inteligencia Me dices que estás estudiando, ¿verdad? Sí Te voy a hacer tres preguntas Si tú me las aciertas bien, mi amor Sin más preámbulo, te lo llevas ¿Qué me dices? Pero rapidito Sí, yo te les respondo Pero si las acierto, pues Si no... Bueno, me regalas una vuelta Está súper hermosa Guau, qué lindo Ojalá yo hubiese tenido una compañera así como tú en el colegio Bueno, mi amor Sin más preámbulo, vámonos con la primera pregunta por esto Espectacular iPhone 13 Pro Max ¿Cuál es la ciudad más antigua de Colombia? Santambar Bien, bueno, bien Se ve que vas bien en geografía, ¿verdad? O en historia Vas bien en historia Sí, un poquito Bueno, bueno La segunda pregunta que te voy a hacer, mi amor Es la siguiente Te la voy a poner fácil también, ¿vale? Bueno ¿Quién fue nuestro libertador? Lo usé porque libertó Venezuela también Sí, vamos a Bolívar Eso, espectacular Súper bien Ay, eres de Venezuela, ¿verdad? Y súper, súper Bueno, mira que estás mostrando Que son muy inteligentes también allá Ya la muestra un botón con las respuestas que me estás dando Así es Entonces vamos a cerrar esto O sea, porque ya veo que ya estás así de afán Y estás súper nerviosa Te da cosa quedarte fuera de clase, ¿verdad? Sí, que me gaste Ya, pero tranquila que eso no creo que pase Ven acá, antes de seguirte quiero preguntar Del 1 al 10 ¿Qué calificación me das a mí? O sea, ¿qué te parece? ¿Le parezco simpático o normal? Del 1 al 10 Sí, ¿cuánto me das? 8 8 Espectacular Eso me encanta, eso me encanta Bueno, mira La tercera pregunta es ¿Qué se les agranda a ustedes a las chicas cuando se casan? La chica No No, eso no Eso también, pero no Ese no ¿Qué se les agranda? No sabe No puede ser, pero no Ay, qué mal Yo quería que tú te ganaras este espectacular celular No, acerté No acertaste Mira, se les agranda Se les agranda el apellido ¿Cómo te llamas tú? Dime tu primer nombre y apellido Vanessa Lozada Lozada Bueno, Vanessa Yo me llamo Erick García O sea, que si tú y yo nos casamos, mi amor Tú quedarías como Vanessa Lozada de García O sea, ¿qué se te agrandó? El D De García Exacto El apellido, sí Ay, qué triste Este Pero ven acá Ven acá No, no, no No me gustaría que eso suceda Mi amor, ven acá ¿Tú tienes novio? No Bueno Estás separado Sí, no Y estás en grado 11, ¿verdad? Me imagino Sí Bueno, mira, como yo estoy ya Paso a salir de la universidad y eso Este Mira, yo vivo acá en esta casa Que está ruta a tu colegio Entonces, mira, si tú en estos momentos Vas conmigo allá Te lo regalo Tú me dices ¿Me lo regalas? Sí, puede ser tuyo Solo quiero colocarte a cantar Y vas tarde No, pero o sea, hacemos algo rápido O no vayas a clase, o sea, normal Vas mañana Sí, ya perdí como una hora aquí Bueno, pero Me da miedo que me vayan a ver mis compañeras No creo Porque el colegio queda más hacia allá Entonces yo digo que aquí podemos resolver este asunto Y me llevo el celular Y te llevas este fotógrafo Míralo Sí Mira, te luce y todo O sea, te luce Seguro que me lo llevo Te lo llevas todo O sea, yo por una mujer como tú Mira esos hermosos ojos también que tienes O sea Bueno Sí En serio Bueno, entonces Venga, acá vamos a resolver esto Dame la mano Veo que también tienes un iPhone Pero este es muchísimo mejor Pero este es muchísimo mejor Entonces mira, sin más preámbulos Vamos a resolver este asunto allá adentro Dale, ¿qué dices? Bueno, vamos Bueno, entonces dale tú alante Mi amor Bueno Esto se va a poner interesante Mi gente Dale, dale, ingresa con confianza Mi amor ¿Qué tal mi casa? Linda ¿Te parece linda? Sí ¿Y sabes qué es lo mejor? Que estamos solos los dos ¿Estás solos? Sí, mi amor Entonces vos dirás Y empezamos eso allá Cocinamos algo Y te pongo a cantar un ratico Bueno Sí, te le me ves Sí Bueno, entonces yo me imagino Que tú eres buena cantando, ¿verdad? Sí Sí Bueno, entonces Benny canta acá Es, soy